¡Suscríbete al canal! La droga me llama, no salgo de la cama, siendo menos larga la semana Pensando en ti todo el día, aún recuerdo todos esos conciertos Aún recuerdo todos tus pasatiempos, la forma de tu cuerpo En tus ojos navegaba lento, ahora solo veo sombras Mi piel amarilla y me siento enfermo Me compré una sombrilla por si está lloviendo Siempre está lloviendo dentro de tu cuerpo Tu alma siempre está en tormento No pude sanar las cicatrices de tu cuerpo Pero ahora lo entiendo No me necesitas para sanar Necesito salud mental Quiero un descanso, no puedo parar Nuestro último abrazo no lo dejo de pensar Fumo para poderlo recrear Recordar cuando era feliz Ahora tú estás lejos de mí Te veo en las dietas pero no me acerco a ti Otro te hace sonreír Y me miento para pensar que fue por mí En mi mente siempre me estoy mintiendo Tú ves la vida como si fuera Nintendo Te estás divirtiendo Vuelas conmigo, soy tu Gameboy Soy tu Gameboy, soy tu Gameboy ¡Gracias! ¿Qué pasa? Tú ves siempre yo �